...corrido hoy por el estado de Yaracuy y las cifras oficiales que tenemos hasta ahora son 600 familias afectadas por las lluvias y dos personas desaparecidas. Estas dos personas en el municipio de Veroe de esa entidad son padres e hijos y están desaparecidas desde la tarde del día de ayer cuando fueron arrastradas por las aguas del río Yaracuy. Nosotros estuvimos precisamente en el municipio de Veroe, pues la situación es bastante lamentable. Vimos casas, canchas, calles inundadas del agua por el desbordamiento del río Marcano y del río Yurubí. Tenemos entendido que ya se inició el operativo de vacunación para atender a las personas afectadas por estas inundaciones y que ya la gobernación de esa entidad está realizando todo el auxilio a estas personas afectadas por las lluvias o en la charla. Bien, ¿y la situación actualmente, Doricer, continúa la lluvia o ha cesado, Doricer? Las precipitaciones estuvieron aproximadamente hasta las dos de la tarde que estuvimos allí en el municipio de Veroe. Sin embargo, pues según los pronósticos, van a continuar en las próximas horas las lluvias allí en ese sector. Son tres los municipios afectados por las últimas precipitaciones en el estado de Yaracuy. Y mientras estuvimos realizando todo nuestro trabajo reporteril, había precipitaciones en las zonas afectadas.